Bienvenidos a Capicuando, que es gerundio. Estamos en el Museo Jorge Rando. Vamos a disfrutar muchísimo con el colectivo malagueño de escritores y también con la cultura que sobre todo atesora este propio museo, ubicado en el barrio del Molinillo. Así que vamos a comenzar este primer programa con su directora. Volvemos en un momento porque comenzamos ya. Hay que dar las gracias siempre a la dirección del Museo Jorge Rando, precisamente por acogernos, por abrirnos las puertas de esta casa, que ellos dicen que es de todos los malagueños, pero evidentemente todo tiene también su proceso, su protocolo y su momento. Vanessa Diez, muy buena, ¿cómo estamos? Muy bien, gracias. Es directora del Museo Jorge Rando y que un museo que, bueno, de entrada gratuita lo primero, ubicado en un barrio como el Molinillo y con un autor, un artista vivo, que es Jorge Rando y que un museo que no para de cambiar continuamente. ¿Qué es el Museo Jorge Rando? El Museo Jorge Rando es el alma del pintor Jorge Rando, ¿no? Es verdad que nosotros nos diferenciamos de muchísimas cosas y siempre desde el museo todo el equipo nos gusta decir es porque tenemos la suerte y el privilegio de contar con que el artista está vivo, ¿no? Somos un rara avis dentro del mundo museístico. Entonces, indiscutiblemente, la forma en la que él entiende, vive y siente el arte y la cultura es lo que permeabiliza cada uno de los espacios de este museo. Esas son las razones, ¿no? De alguna manera, su obra, el nuevo expresionismo, que se basa en dos pilares, que es la espiritualidad y el humanismo, que nos refleja la vida misma a todos los colectivos sociales, esa necesidad de armonía, ¿no? No solo con la naturaleza, sino con nuestros congéneres, pues de alguna manera lo que hace el museo es materializar todo eso. Por eso somos un espacio que nos encontramos en un barrio como es el Molinillo, por eso nuestra entrada es gratuita y por eso, como bien decías, nuestras puertas siempre están abiertas. Decía el maestro que tenía que estar la sala de estar del arte y creo que tras casi nueve años ya de andadura lo estamos consiguiendo. ¡Qué bien! Oye, vamos a hacer cinco programas aquí, os damos las gracias de entrada, sobre libros. Y libros tenemos mucho porque la biblioteca es parte también del museo. Así que te vamos a invitar a que nos cuenten cada uno de los programas al inicio alguna parte del museo. Por ejemplo, la biblioteca, aquí, ¿qué actividades se realizan? Pues la biblioteca nació porque también Jorge Rando quería que hubiese un espacio primero de estudio, de investigación, del expresionismo, que es un movimiento cultural, una corriente que aquí en España no ha sido tan estudiada. Entonces, que hubiese un lugar al que pudiesen acudir tanto los historiadores, investigadores como los amantes del arte. Tenemos una de las mejores bibliografías de Europa relacionadas con el expresionismo. Y luego, por otra parte, al final la biblioteca es una gran sala para todo. Aquí vienen, bueno, pues personas o grupos de estudiantes que quieren hacer estudios, que vienen también a leer. Y luego se utiliza, pues bueno, los lunes tenemos los talleres de lectura con la Asociación Carcio. Se graban programas como el que hoy tenemos aquí. Y luego también, bueno, pues se utiliza como centros de reuniones para todos aquellos colectivos que están relacionados con el museo, con el barrio, siempre en relación a la cultura o el arte, o bien que están relacionados con colectivos de exclusión social, derechos humanos, todo ese espíritu que tiene la obra de Jorge Rando. Entonces, aquí en este espacio tenemos desde ensayos también del coro, hasta ruedas de prensa de Amnistía Internacional o programas de radio. Es decir, que incluso la biblioteca es un espacio muy vivo dentro del museo. Hasta que llegó, era un concepto novedoso y desconocido, ¿no? Sí, bueno, como decía con Jorge Rando, siempre tenemos la creatividad en la sangre. Entonces, de alguna manera, eso era que fuese un espacio abierto a la ciudad, que fuese utilizado. Y por eso, pues bueno, la biblioteca indiscutiblemente también tiene una actividad muy dinámica. Muy bien. Te vamos a invitar en el próximo programa a que nos cuente otro aspecto del Museo Jorge Rando y empezamos a hablar de libros, si te parece. Perfecto. Gracias por estar con nosotros. A vosotros. Hablar siempre de autores, de autoras, es algo grandioso, sobre todo teniendo en cuenta que su trabajo es en soledad prácticamente. Ahora, dicen, vamos a un himno, vamos a generar un colectivo. Y ahí es donde surgió precisamente el colectivo malagueño de escritores. Y vamos a hablar con su presidente, con Antonio Montoro. Muy bueno, Antonio, ¿cómo estamos? Buenos días. Muy bien. Gracias. Vamos a hablar primero del colectivo y después de tu libro. Perfecto. De tus libros, que son varios. De acuerdo. Bueno, Antonio, el colectivo en sí, ¿cuántas personas lo conforman? En la actualidad somos 54. Bien. A día de hoy. ¿Y de dónde? Lo que es posible es que mañana seamos más porque vamos ganando de esto de forma exponencial. ¿Y de dónde? ¿De qué zona geográfica? De todo, de todo España. Porque nació con el concepto de que fuéramos escritores malagueños. No precisamente o únicamente nacidos en Málaga, sino que viven aquí, que un día deciden afincarse en esta provincia, en esta ciudad. O sea, pero hemos recibido compañeros del País Vasco, de Valencia, en fin, estamos abiertos a todo. Genial. Sí, los malagueños al final nacen donde quieren, ¿verdad? Sí, exactamente. Como nuestra ciudad, como políticos. Oye, vamos a hablar un poco de la idiosincrasia. ¿Qué es lo que pretende el colectivo como tal? ¿Ayudar a aquellos que quieren publicar por primera vez, los que quieren iniciarse en la escritura? ¿Cuáles son los fines? Bueno, el colectivo nace porque unos escritores inquietos se conocen un día y deciden aunar esfuerzos y charlar de aquellas cosas que les interesan. Pero conforme lo formalizamos y nace el colectivo, vemos que hay muchos intereses que van naciendo y que son muy interesantes para aquellas personas, sobre todo los que por primera vez lanzan un libro. Y ahí viene yo lo de asesoramiento, conocer a nuevas editoriales o conocer la forma de publicar y todos los entresijos que tiene una publicación, editoriales, maquetadores, etc. Y bien, pues al fin y al cabo, con todo esto, vamos no solamente publicando nuestros libros, sino dándolos a conocer, ganando visibilidad, ganando visibilidad el colectivo y por tanto los autores. Genial. Bueno, como tú sabes que el tiempo siempre vale, vamos contra el reloj, vamos a hablar de sus libros propiamente, La Piedra Negra, La Fuente Perdida de la Coracha, Secuestro de la Voz de Mía y Sonata, Soledad y Esperanza. Son tus cuatro obras hasta el momento. Hasta el momento. Hay muchas ahí deseando salir, pero tienen que esperar. Tienen que esperar. Bueno, cuéntanos un poquito de cada una, de la primera, La Piedra Negra. La Piedra Negra es la novela que nace por una inquietud muy grande, por lanzar ideas, modos de vida y se concreta en una aventura. En una aventura donde hay muchísimos guiños a la forma de pensar, de vivir, del autor y a sueños, al pasado, al presente, a lo que quieres en tu vida. Pero que se concreta al fin y al cabo en eso, en una aventura que transcurre en el tiempo, pero con algunos feedbacks muy interesantes. Discurre gran parte entre los olivos de Andalucía, pero también en el desierto africano y en los bosques de la Bretaña francesa. Y unir todo eso es solamente una manera de vivir la aventura y de vivir esta historia que hay que descubrirla realmente. Claro, hay que descubrirla. Hay que descubrir también la fuente perdida de la coracha. Habría que buscar la coracha para aquellos que no vean en el mundo entero un barrio que desapareció en la ciudad de Málaga. Aunque la coracha como tal es la muralla que une la Alcazaba con Gibraltar. Exacto. ¿Y esa fuente perdida? Pues nace de... estos son relatos, son 22 relatos. Uno de ellos es la fuente perdida de la coracha, que bueno, es una especie de leyenda recreada en el que hay en ese barrio antiguo, en el tiempo árabe, pues surge, había una fuente y hoy modernamente se llega a descubrir. Y bueno, ahí hay un fotógrafo, en fin, un relato. Qué bien. Con él hay otros 22 relatos que narran cosas muy diversas. Lo mismo uno está escrito en estilo de prosa poética, otro es un canto a lo mejor a la naturaleza, en fin. O sea, es una miscelánea de relatos. Exactamente. Muy bien. Vámonos con el siguiente que sería Secuestro de la Voz de Mía. Secuestro de la Voz de Mía es un cuento, un cuento que nace por una costumbre familiar, que al fin y al cabo es una costumbre extendida en todas las familias, que es la de contarles cuentos a nuestros hijos, a nuestros nietos. Y en casa yo soy uno de los contadores de cuentos. Muy bien. Un cuentista, al fin y al cabo, sí. Y mi nieta es una niña que es incapaz de quedarse calladita cuando le cuentas un cuento. Ella va arreglando el cuento. Y bueno, en esas historias llegamos un día a hacer un cuento entre las dos. Qué bien. Por esa modificación que tiene ella de cada cosa que se cuenta. Y bueno, precisamente el otro día descubrió ella, entre sus papeles, ella ahora cuenta 12 años, cuando se escribió el cuento tenía 7, encontró la hoja donde trazo las primeras líneas del cuento. Del cuento. Y dijo, bueno, pues ya le haremos una foto y lo tendremos por ahí guardado. Qué bien. Y ya nos vamos con el último, Sonata, Soledad y Esperanza. Sonata, Soledad y Esperanza es un libro muy especial. Este es un libro que al fin y al cabo lo escribí por hacer una cura terapéutica. Sí, es una persona muy querida para mí. De pronto, pues sufrió un síndrome, que en la actualidad lo tiene todavía, porque es incurable, y ante la imposibilidad de no hacer nada, para mí había sido una persona que yo siempre había cuidado y que la protegía realmente, o yo me sentía protector. Y ante esa imposibilidad de no poder realmente ayudarle en nada, decidí de escribir este libro y hacer visible su enfermedad, hacerla visible a ella, ya que ella no podía realmente comunicarse con los demás. El síndrome es la SQM, síndrome químico múltiple. Y bueno, pues así fue una novela escrita en Fitban, en la que narra la vida de Carla, la protagonista, en la que para dar visibilidad a su enfermedad y a ella misma, pues crea una sonata, una sonata, pues inspirada tal vez en aquella famosa sonata de la Janme Klavir, de Beethoven, y así nació. Una sonata cargada de soledad y al mismo tiempo de esperanza, ¿no? Exactamente. Es un libro que aúna la lucha de esta mujer y que tiene final feliz, como todas aquellas cosas en las que una persona se empeña en llevar hacia adelante. Qué bien. Tonio, muchas gracias por haber estado con nosotros. Larga vida al colectivo y que lleguen muchas obras más, todo tiene su tiempo y están seguro ya en la puerta del horno. Por supuesto, muchísimas gracias a vosotros. Gracias a ti. Gracias. Hay personas que hacen del día algo prodigioso. Es el caso de Laura Lozano, que está con nosotros. Muy buenas, Laura, ¿cómo estás? Buenas, bien. Oye, cuéntanos un poco, porque tú escribes 6, 7 horas al día y además tienes tu vida. Esto cómo es. Y secretaria del colectivo Malagueño de Escritores. Cuéntanos. Bueno, eso es como, en mi caso es como, yo me siento como partida en dos. En una estoy yo, Laura, la secretaria, la madre, la esposa, y en la otra está la escritora, que esa está siempre de servicio. ¿Siempre? Siempre, día y noche, incluso soñando. No es la primera vez que me despierto en la cama y tengo que coger y apuntar algo porque estoy soñando algo que me va a servir. Y si luego no lo apuntas, cuando despiertas se olvida. Sí, sí, sí. Entonces, yo estoy siempre de servicio como escritora. Oye, cuéntanos, tu primera obra fue un Erasmus para Laura. Para Laura, sí, esa es una obra de adolescencia. La escribí estando en el colegio, en blogs de estudiantes. Entonces, junté, cosí los tres blogs que llevó a mano y ahí nació una Erasmus para Laura. Luego estuvo, pues, treinta y muchos años guardada en un cajón hasta que mi hija, mamá, ¿por qué no dejas de escribir ese tipo de novelas que a ti te gusta y escribes algo fresco, juvenil y divertido? Y me acordé de ella, la saqué, invertí dos años de mi vida en reescribirla porque, extrañamente, el argumento que yo había creado con 14 años estaba actual. Solo tuve que cambiar fechas y, bueno, crear algún personaje que otro para adaptarla. Por supuesto, el estilo que tenía cuando empecé a escribir siendo una niña no es el que tengo ahora. Eso es lógico. Entonces, por eso me llevo tanto tiempo readaptarla. ¿Y el concepto? Porque el concepto Erasmus en esa época... En el concepto Erasmus no existía. Eran unas chicas que viajaban a Londres en un intercambio cultural entre universidades de aquella época. Al escribirla, en 2010 que fue, ya existía la Erasmus y se me ocurrió el título. Qué bueno. ¿Y el segundo? El segundo, La Perla de Cúrtuba, es un homenaje. Yo soy de Córdoba, hija de padre malagueño y madre cordobesa, pero he vivido siempre a caballo entre las dos ciudades. La primera parte de mi vida en Córdoba, ahora en Málaga. Y Córdoba, pues, ocupa un lugar en mi corazón tan grande como Málaga. Es que no puedo diferenciar, es un todo. Y, sobre todo, la época andalusí a mí me apasiona. Entonces, cuando se hablaba de que Medina Azahara iba a ser proclamada Patrimonio de la Humanidad, a mí se me ocurrió hacer esta idea, perdón, esta novela, con la idea de rearsar el personaje de Abderramán III. Porque siempre lo he visto como un poco olvidado en la historia. Y para mí Abderramán III es tan importante como los Reyes Católicos. Porque hizo exactamente lo mismo. Solo que, como les tocó perder cuando llegó el momento de la reconquista total, pues se borró. Pero era un hombre adelantado a su tiempo, una mente prodigiosa, un militar, una estratega increíble. Y un sibarita en el buen sentido de la palabra. Porque todo lo que era bello, artístico y prodigioso en aquella época, lo plasmó en esta ciudad palacio que hay en Córdoba. Y ya había recibido premios en torno a escribirle a Córdoba. Sí, en el 2011 recibí el premio Córdoba Patrimonio de la Humanidad por un relato de mi niñez, de un paseo que di con mi padre por Córdoba. Muy bonito y lo recuerdo con mucho cariño. Entonces plasmé ese paseo y ganó el premio. Y luego en 2014 gané el premio de literatura erótica escrita por mujeres, Válgame Dios. Eso fue un reto. Válgame Dios. Válgame Dios. Sí, el premio en sí fue creado por los hijos de los ganadores de la sonrisa vertical. Famoso premio erótico de antaño, ¿no? Y bueno, me animaron a participar. Yo pensaba que eso iba a ser una incursión solo, pero no que iba a ganar el primer premio. Así no me lo esperaba, la verdad. Y bueno, fue una experiencia. No es que yo me dedique a ese tipo de literatura. Vámonos con el tercero. El tercero es As de Diamantes, que es una novela... Bueno, aquí estas dos novelas se parecen mucho en el sentido de que son thriller, que son misterio, porque esto no solo es histórico. Esto tiene una mezcla entre presente y pasado. Y ahí se habla mucho sobre el terrorismo islámico. Y de hecho hay un atentado dentro de la novela. Aquella es una novela policiaca de misterio sobre un cuadro que se llama As de Diamantes, que pertenece a una familia bastante poderosa, que ha caído en desgracia. Y entonces, pues todos los que estaban alrededor del dueño del cuadro, que ha fallecido, pues quieren ese cuadro de la forma que sea. ¡Qué bueno! Generalmente robándolo. Que es donde está la trama. Generalmente, si uno cuesta dinero, porque el cuadro está tasado en 25 millones de libras. Muy bien. Nada, un precio... Nada, nada, una bagatela. Claro, de bien. Oye, y además, el secretariado propiamente del Círculo Malagueño de Escritores, ¿te trae de cabeza o es algo calmado? No, no, calmado no. ¿Calmado no es? No, 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 no. Porque, o sea, como secretaria, cuando tengo que dar fe de actas o algo, eso sí es calmado, ¿no? Pero yo estoy implicada también en otras cosas, por ejemplo, este proyecto que hemos estado hablando y otras cosas que también participo. Ya que saca el tema, a Laura hay que darle las gracias por todos estos programas que estamos haciendo. Ella ha coordinado todos los autores y, como saben, lo estamos haciendo aquí en el Museo Jorge Rando, en el barrio del Molinillo, en Málaga. De visita gratuita, ya que lo estamos diciendo en varias ocasiones. Entonces, coordinar a tantas personas no es fácil. No. Y sobre todo cuando llueve en Málaga y cuando grabábamos precisamente esta entrevista, llovía. Y personas que no son de Málaga también. Que no son de Málaga. De Málaga capital. Entonces, bueno. Pero, en fin, lo hago con mucha ilusión. Estoy muy unida a mis compañeros, presidentes, tesoreros y vocales. Y, bueno, formamos un nudo ahora importante de que estamos empujando al colectivo hacia puertos muy interesantes para todos los autores que lo componen. ¿Nos puede adelantar? Bueno, tenemos, eso viene de atrás, la exposición de portadas de los autores, que es una cosa muy bonita de visitar. Se va haciendo itinerantemente. Ha estado en Alaurín, ha estado aquí en la Biblioteca Provincial, en la Peña del Sombrero. Entonces, se puede visitar y conocer las portadas a un tamaño, ¿din a tres? Sí. A dos. A dos, a dos. Son grandes, como cuadros. Entonces, cuando se hace esta exposición, generalmente hay presentaciones de los autores, no de todos, pero sí de algunos, que hablan de la portada, ya no de la novela en sí. Se habla de la novela, pero también de la portada, lo que cada portada guarda. Qué bien. Y lo que significa. Hay, bueno, ahora tenemos un proyecto de lecturas y contactos con los autores en varios puntos de Málaga, en Tetería Aromas, en Galería de Arte Artiscar, en... Bueno, ¿y cómo nos podemos enterar de todo esto? A través de Facebook y de Instagram. Fenómeno. Porque ahí está siempre... Fenómeno. En la página Colectivo Malagueño de Escritores. Laura, muchísimas gracias por todo lo que ha hecho en la producción también para estas grabaciones y especialmente también por la labor y la propia escritura. Gracias. Gracias. Bueno, vamos a empezar sobre todo a hablar con autores. Autores que un día empiezan a escribir y sobre todo seguro que hay una víspera interesante, el por qué el primer día se escribe. Hay mucho trabajo mental también. Irene, a ver si a Navarro. Muy buenas, ¿cómo estamos? Hola, muy bien, muchas gracias. Oye, te veo ahí con los libros. ¿Me estás bueno? Por supuesto. Este es el primero que se publicó. Qué bien. Más que palabras. Más que palabras. Oye, Irene, tú vienes de Marbella, vives allí. Vivo allí. Y eres de... De Zaragoza. ¿Quieres mandar un saludo a Zaragoza? Soy Maña, por supuesto. Y bueno, para toda España, porque en todas partes hay familia y amigos. Muy bien, muy bien. Oye, más que palabras, ¿por qué este fue tu primer libro? Antes había escrito algún tipo de relato, ¿cómo...? Sí, bueno, la verdad es que desde jovencita plasmar las ideas, sentimientos, emociones por escrito era como una especie de terapia necesaria para mí. Lo que pasa es que me daba vergüenza, tenía cierto pudor que lo leyera otra persona que no fuera yo y la mayoría de las veces los rompía, los tiraba. No me digas, los rompías. Sí, sí, sí. Ahora me arrepiento muchísimo, pero bueno, llegó un momento que entonces, ya adulta, pensé que sí, que había mucho que contar y bueno, pues me puse en serio. Y aquí la protagonista es Violeta, ¿no? Que es una mujer inteligente y atractiva. Bueno, a ver, a ver, cualquiera que lo lea dirá, ¡guau! Lo dice aquí, ¿eh? ¡Guau! Sí, es cierto, es cierto. Pero sobre todo es una mujer que le gusta vivir, sibarita, le gusta viajar muchísimo, como a mí. Bueno, yo durante más de, no lo voy a decir, pero muchos años he sido guía de turismo por Europa. ¡Qué bien! Entonces, bueno, a días y a ratos. ¡Qué bien! Entonces, no, pero sí, una experiencia muy buena. Vamos a ponerlo por aquí y aprovechando que tienes el segundo en la mano, ahí en concreto tenemos el segundo de tu libro, la segunda obra como tal escrita, ¿verdad? Exacto. Bueno, en realidad no es el segundo libro. Entre ambos está el segundo, ese fue el primero que escribí y que se publicó, este es el tercero que escribí y se publicó, pero está el medio otro que se va a publicar dentro de poco y que es de ciencia ficción. O sea, cada uno tiene una temática completamente diferente. Pero sí, son como yo, es decir, tienen un poquito la esencia mía. Me gusta aprender de muchos temas variados. Soy muy inquieta en ese sentido, ¿no? ¡Qué bien! Sí. A todos aquellos que quieran escribir y publicar, ¿qué les recomiendas? ¿Tú que has roto tanto? Bueno, en primer lugar, que no se den por vencidos nunca y que no se dejen tampoco influir por la opinión de la gente cuando lo lea. Yo creo que al primero que tiene que gustar es a uno mismo, ¿no? Y seguro que si te gusta y lo haces con el corazón, que eso no significa que tenga que ser algo romántico, sino que verdaderamente estás poniendo tus cinco sentidos, ¿no? Es un poco como desnudar tu alma. Seguro que habrá muchas más personas que también les va a llegar al corazón. ¡Qué bueno! Entonces, primero que no se dejen influenciar por nadie y que escriban todos los días. Que las musas no aparecen, ¡oh! Voy a ponerme a escribir, parece que... No, no, no. Las musas aparecen cuando estás escribiendo cada día, cuando estás trabajando. ¡Qué bien! Claro. La inspiración que me coja trabajando, ¿no? ¡Exacto! Muy bien. Oye, emociones. Habla de emociones. Con el primero o con el tercero, que sería este, como has comentado, ¿no? Sí, que... Sí. ¿Qué emociones querías transmitir con uno y otro? Que se llevara la persona a la historia. Pues, en el primero, en más que palabras, sobre todo, quería transmitir la esperanza. El hecho de que, a pesar de que en la vida, lamentablemente, nos ocurren a menudo momentos desagradables, ¿no? Sí. Y, sin embargo, pues, siempre hay salida. Hay que tirar para adelante, ¿no? Sobre todo, esa es una de las emociones que yo quería transmitir, ¿no? ¡Qué bien! Luego, también, claro, no se puede negar que la autora ha viajado, no solamente por Europa trabajando, también por otras partes del mundo. Exacto. Entonces, hay muchos sitios hermosos del mundo que se describen. Y, bueno, también, para mí la espiritualidad, el alma, me parece muy importante. Sobre todo, la sanación del alma, que es tan importante como la del cuerpo físico. Hombre, por supuesto. Entonces, pues, también aparece, por ejemplo, un monje budista que enseña a practicar meditación. O sea, que es un libro como muy completo. Por eso se titula Más que palabras. Hay muchos conceptos que están ahí metidos, ¿no? Esperando para ser leídos. Y que cada lector, pues, le va a tocar de una manera u otra. ¡Qué bien! Oye, y en ese en concreto, ¿la emoción cuál sería? Pues, este es que es un viaje en el tiempo. Yo soy una apasionada de la historia, por ejemplo. Y, claro, también en mi trabajo, pues, he explicado, sigo explicando historia y arte. Entonces, un día yo pensaba, estaba en un museo, estaba delante de un cuadro, un cuadro del siglo XV, y pensé, ¡uh! Y si en este momento ese cuadro me absorbiera, me adujera y yo pudiera traspasar, pudiera vivir. Entonces, bueno, no es de esa manera de la que aquí se explica ese viaje en el tiempo, pero sí que es una joven que, de la actualidad, una mujer que trabaja precisamente en un museo, pero no tiene nada que ver con eso que acabo de comentar, ¿no? Y, de repente, se despierta vestida de época y en la Edad Media. Ella piensa que le están gastando una broma al principio, ¿cuándo se da cuenta de que no? Entonces, comienza a vivir una serie de aventuras increíbles. Entonces, bueno, no solamente es, digamos, novela histórica, es una combinación también con realismo mágico. Claro, por eso la portada, digamos, es más historiada, más monumental. Claro, claro. Así aparece una fortaleza, un castillo, y además también así, un tanto oscuro, con unas nubes muy negras, una tormenta. Es que tiene que ver con la trama. Claro, claro, lógico. Oye, las pastas, por ejemplo, en este que es pasta dura, ¿por qué te inclinaste por ella y ahí pasta landa? Bueno, en realidad, en realidad, perdón, estos son dos ejemplares que conservo en casa, ¿no? Sí. Y este de tapa dura fue un regalo que me hizo Editorial Atlantis, que es la editorial que lo imprimió y, bueno, la que me dio la oportunidad, la que creyó en mí. ¿De bien? Sí, porque ese es otro de los consejos también para las personas que se animen a escribir y es que no se desanimen si empiezan a enviar a diferentes editoriales y o no tienen respuesta o la respuesta es negativa, que tarde o temprano surgirá alguna. Bueno, Atlantis fue la primera, yo le estoy muy agradecida, que creyó en mí. Fue, además, apuesta literaria. Ellos me enviaron una carta muy bonita diciendo que, bueno, que les había gustado y que ellos se encargaban de la publicación y de la promoción y de todo, ¿no? Qué bien, fantástico. Con todos los gastos, sí. Y Irene, muchísimas gracias, sobre todo, por haber estado con nosotros. No, muchísimas gracias a ti, Antonio, por darnos esta oportunidad a todo el colectivo malagueño de escritores. Claro que sí, es algo que merece el colectivo, que merecéis cada uno de los autores y autoras por Independiente. Muchas gracias. Y sobre todo la oportunidad que le ofrecéis a la sociedad de seguir creciendo y seguir manejando la información y especialmente la imaginación. Exacto. Que si no, al final nos quedamos en mirar posiblemente aquello que nos llega a través de las pantallas y eso ya empieza a ser complicado. La verdad es que sí, es que hay que leer, la lectura es fundamental, o sea, te traslada a otros mundos, te hace ser también mucho más comprensivo, empático con la gente alrededor. Antes de terminar, y lo digo rápido, también quería hablar, la segunda editorial que ha publicado ha sido Anáfora. Es de aquí, de Málaga, Miguel Ángel Mañani, y también estoy encantada, de hecho, esta tercera novela que se va a publicar, que es la segunda en medio, también va a ser a través de Anáfora, o sea, que estoy muy contenta de ambas. Qué bien. Pues un saludo a Anáfora, a todas las editoriales en general y especialmente por esa labor que hacen con los autores y las autoras. Muchas gracias, Irene, por haber estado con nosotros. Muchas gracias, a ti de nuevo, gracias. Hemos aprendido mucho sobre el museo, sobre los libros, hay que leer siempre y sobre todo hay que suscribirse al canal de Capicúa TV. Aprovechen, háganlo, le dan a la campanita, al me gusta, recomiéndenlo y sobre todo hagan posible lo que hacemos posible en Capicúa, que es conocer lo que nos rodea. Dentro de España, en cualquier punto de la geografía española, siempre hay una sorpresa y se la queremos contar. Hasta la próxima en Capicuando, que es Gerundio.